Mi nombre es Galo Bertín. Nací en Querétaro en 1986. Siempre me caractericé por mi seguridad y fue algo que definió mi trabajo después, sin siquiera darme cuenta. Estudié diseño industrial en donde busqué destacarme de los demás. Gané un concurso y viajé a Madrid al IEDE, Instituto Europeo de Diseño, una de las escuelas de diseño más importantes del mundo. Fue ahí donde comenzó mi camino en la moda. Estudié un diplomado en Fashion Business y quedé maravillado con la industria y la ciudad. Al volver mi director de carrera me dijo un consejo que cambiaría mi vida y es la frase que comenzó todo. Encuentra el mejor momento de tu día y transfórmalo en un estilo de vida. Cuando logré entenderla, me di cuenta que mi objetivo es crear una marca para caballeros que retomaría la elegancia de la época de oro y lo aterrizaría en un mundo moderno y sofisticado. La marca comenzó con una sola costurera y una practicante. El sueño era claro, pero el camino no tanto. Asistí Intermoda, la expo más grande de moda en Latinoamérica, en donde temporada tras temporada, la marca comenzó a ganar lugar. En un par de años, Galo Bertin comenzó a hacer una propuesta íntegra de moda masculina. El lenguaje bien cuidado de una marca clásica, atrevida, contemporánea y segura de sí misma reflejan el carácter del diseñador y de los hombres a los cuales les quiero hablar. Pronto celebridades, empresarios y editores apostaron por la propuesta que traía en mente, no solo en México, sino también en el mundo. Viajé a países como Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana para presentar la marca y darla a conocer a nuevos mercados. Al mismo tiempo, comenzamos a ser publicados en grandes revistas de moda en México y Europa. La dedicación ante la excelencia en el producto llevaron a Galo Bertin a convertirse en una marca que más allá del diseño, es un espacio para los hombres que buscan lucir diferentes. Fundé la Casa Galo Bertin bajo un concepto que cautiva y envuelve a los hombres de moda, masculinidad y el más alto servicio y calidad. ¡No, no, 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 no! Prega lawing, ¿no, no, 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 no! Que más allá de eso, nos cuideces, todo lo mismo. ¡Mira la cosa! ¡Dosito, la verdad! ¡No, no, no! ¡Dosito, la verdad! ¡Dosito, la verdad! ¡No, no! ¡Dosito! ¡Dosito, la verdad! Fue en 2016 cuando incursioné por primera vez en el Mercedes Benz Fashion Week Mexico City con una propuesta masculina que pronto se volvería un éxito. Mi colección Nox, otoño-invierno 2016, fue mi colección de entrada. Cada temporada hablo de hombres poderosos, seductores, seguros de sí mismos y los cuales conquistan todo y a todos a su alrededor. Es una marca que lleve el sello de un hombre, pero la identidad de un país. Cada producto que muestro es una pieza que busca la integridad absoluta entre diseño, calidad, elegancia e irreverencia, haciendo de la marca algo único, con alma e irrepetible. Soy Galo Bertín y soy un diseñador que realmente encontró el mejor momento de su día y lo transformé en un estilo de vida.